Estoy grabando este vídeo, la verdad, porque hoy me ha llegado algo de Mauricio Carvajal. Ustedes, la gente, digamos, de fragancera, la comunidad fragancera lo conoce, él tiene su canal donde cuenta vídeos muy interesantes, cuenta la cocina de la perfumería y me ha hecho llegar, yo estoy enanadado, esto. Aparentemente su perfume, su perfume, tradición se llama, ahí lo muestro, de Mauricio Carvajal. Muchísimas gracias, ante todo, Mauricio. Por lo poco que vi, no he tenido mucho tiempo, pues esto lo recibí hoy, ha hecho llegar a sus allegados o colegas o gente más cercana una muestra de este proyecto, este perfume, una muestra de ese perfume hecho de derecho, estos son 100 mililitros, es uno de Toilette. No sé, creo que está viendo, a ver si lo puede hacer llegar, digamos, a mayor público, pero la verdad, estoy sorprendidísimo, quiero probarlo ahora. Ahora, puse la cámara así rápidamente, pero qué linda caja, pero qué maravilla. Ah, y viene con una tarjetita, a ver, tradición de Lima. Ah, bueno, no quiero leer mucho porque aparentemente habla de notas, una segunda, después lo voy a leer bien. Ah, Mauricio, pero qué perfume, ya tenía que ir en la botella. A ver, lo voy a probar, muy, muy linda botella, muy linda, muy linda la presentación. A ver, yo siempre espero a ver si viene, viste, antes de estar haciendo que el perfume viaje, viaje. Ah, ahí se siente, eh. A ver. Qué rico huele, Mauricio, pero, Mauricio, pero qué belleza de perfume. Hay notas, este, bueno, grandes rasgos, después lo tengo que ver un poquito más, pero tiene como una cosa dulce, herbal, herbal seca, que me recuerda a nuestra yerba mate. Bueno, amaderado claramente. Dulce y como con una parte como si fuese estos, no sé si es ron, bueno, yo no tengo mucha cultura alcohólica, pero no sé si es ron o una bebida, digamos, como una bebida alcohólica. Qué espectáculo. Bueno, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho y acá está haciendo frío, entonces me parece que es un perfume fresco, no es para nada. Es un perfume para días frescos, me parece. No sé muy bien en qué ocasiones, ya lo voy a ir probando. Y, bueno, ahora voy a cortar en este momento esta introducción y después voy a hablar un poquito más de tradición de Mauricio Carvajal. Espectacular. Gracias, Mauricio. Estuve utilizando durante la última semana, en distintas ocasiones, Tradición, el perfume de Mauricio Carvajal. Yo quiero dividir esta segunda parte del video como en tres temáticas. A qué huele el perfume, cómo se comporta, el rendimiento, estas cosas y los usos. Bueno, acá adentro de la caja hay una tarjeta donde explica un poquito la esencia del perfume o qué inspiró el perfume Tradición. Efectivamente es una tradición, es una festividad religiosa que se celebra en todos los meses de octubre en Perú, donde además hay, digamos, una especie de, llamémoslo feria callejera, donde hay varias actividades, sobre todo gastronómicas. Entonces hay muchos aromas, muchos olores. Y este perfume intenta, yo nunca estuve en esas fiestas, pero me transporta imaginariamente. ¿Qué olores hay? Bueno, por una parte hay como miel, que es esta, por los turrones, ¿no? Que también hay en esa feria, entonces hay una parte muy dulce. Yo pensé en un momento que era como azúcar negra o ámbar, pero bueno, en todo caso hay una nota de miel. Yo huele algo como si fuese la yerba mate, que en realidad no lo tiene declarado, pero me recuerda un poquito al gusto del mate dulce, la yerba mate en contacto con las maderas de los mates, cada cual, bueno, le encuentro un gusto personal, pero digamos, sentía un poquito de eso. Hay como una parte como alicorada, que en realidad es licor de cachina, que es un licor muy dulce de uva joven. Entonces tiene esa parte alicorada también. Y donde yo creo que este perfume brilla, que es en la parte ahumada. Hay como un incienso quemándose todo el tiempo, con unas, parecieron ser como unas leñas muy maduras, o maderas profundas muy maduras, y una parte como de mirra, que también tiene que ver con las festividades religiosas, pero digamos, mirra, esta cosa resinosa de la mirra quemándose. También ahumado, brasa, humo, toda esta cosa. Es un perfume con mucho carácter, con muchísima identidad. Dulce, ahumado, amaderado, resinoso. Estamos hablando de un perfume pesado. Ahí voy con respecto a la duración ahora, o cómo se comporta. Después hablaré un poquito de los usos. Es un perfume que se comporta de una manera muy particular, depende el desarrollo. La primera hora, por ejemplo, es bestial. Es un perfume, yo creo que como llaman beast mode, modo bestia, te inunda todo. La segunda hora ya es un perfume más estándar, digamos. Se hace notar, tiene una proyección media, va tirando estela. Normales, digamos, bien. A partir de la tercera hora es donde a mí el perfume, en mi caso, se me ha pegado a ras de piel. En todas las ocasiones esto fue así. Cuarta hora lo mismo. Quinta hora y media. Ya sexta quizás, ya el perfume no se siente. O sea, podríamos hablar, en mi caso, entre cinco horas y media y seis horas de duración. Muy buena la primera hora. Bien la segunda. Usos. Bueno, a ver, no es un perfume para usar, por lo menos para mí, no considero que sea un perfume para usar, primero en climas templados o cálidos. Es un perfume para frío, claramente. Para mí, un perfume para frío pesado, dulce, ahumado, maderoso, resinoso. Sí. Y encima con toques al licorado, sí, es un perfume para frío. Más de noche que de día, por lo menos, por ahí algún día podría usarse de día, pero yo lo veo como un perfume más nocturno. No para oficina. Lo he usado para ir a trabajar algún día, de las veces que lo usé. Y puede ser un poquito, digamos, avasallante, muy llamativo. No es un perfume de oficina, ¿no? No es un perfume tampoco muy versátil, que uno lo puede usar en cualquier ocasión. Lo he usado también en una reunión familiar. Bien. No sé si sería el perfume que elegiría para una situación así, pero para una salida nocturna, para ir a comer con la familia o con amigos o alguna situación especial, alguna ocasión especial, algún festejo, alguna cosa así. Esto, maravilloso, ¿eh? Así que, bueno, espectacular. El perfume de Mauricio Carvajal, tradición. No sé ya cómo lo está haciendo llegar, si ya lo puedo hacer llegar, pero bueno, me lo mandó para que lo pueda probar y bueno, sí, también hacerlo conocer a través de un video. Gente, espero que les haya gustado. Visiten el canal de Mauricio, que cuenta la cocina de la perfumería de una manera muy amena. Hasta la próxima y perfúmense mucho.